Pero bueno, fíjense que Cari, la de las Daimon, está muy molesta. ¿Por qué? Porque le dijeron verdulera y ella aclara que no es verdulera. Oye, Carina, la semana pasada en Vio en la Vita nominaron que eres de las más verduleras de todo multimedia de televisión, amiga. ¿Por qué te has peleado con Emma Hueva y con Emma Hueva? Con Emma Hueva y con más. Mira, la verdad, no verdulera, pero siempre trato de no dejarme vaya de nadie. La semana pasada por ahí pasó un accidente, bueno, no accidente, le dijeron algo a una de mis muchachas, fue Emma Huevo, y pues no lo sostuvo, o sea, no lo sostuvo porque está acostumbrada a decir cosas y a no sostenerlas, ¿verdad? Entonces, no verdulera, fíjate, pero no me dejó de nadie. Le dijeron, de hecho, la semana pasada la estuve esperando afuera y nunca salió. Ella sabe que no soy de palabras, no me gusta discutir, ni me gusta venir aquí a hacer shows, no soy payasa, vengo a bailar. Entonces, para las personas que tengan algún problema conmigo, pues que me lo digan de frente porque no soy de palabras, o sea, yo la estuve esperando afuera y nunca salió. Entonces, si vas a hablar a lo c***o, dímelo en mi cara, eso no hay ningún problema. Pero eso no es ser verdulera, eso no dejarte de nadie, o sea, porque aquí aunque reportes a la persona no se le dice nada, o sea, entonces pues yo la estuve esperando afuera y nunca salió.